Corillo, ¿qué es la que hay? Le saludo a su amigo Elbal Torre. Usted sabe, el baler fanático que más sabe de lucha libre. Haciendo este video cortito aquí para hablar de dos cositas que no había mencionado en mi YouTube, que no habíamos analizado. Perdón, eso ahí tapando la cámara. Y estamos hablando de los dos últimos videos que subió LAWEO Latin American Wrestling Entertainment. El primer video sale May Mendoza llegando a las oficinas del CEO, el señor Javier Vázquez. Si no me equivoco, Javier Vázquez. Tipo que nunca había visto dentro de la lucha libre. No sé si es que yo ahora estoy de lleno y él lleva años y yo no lo había visto jamás. Pero Javier Vázquez. Llega May Mendoza a las oficinas de LAWEO. May Mendoza como azorado, digo yo, como pendiente a todo. Ve una cámara que está grabando. Se le mete a la oficina a Jaime, a Javier, qué sé yo qué se llama. Siempre confunden entre Jaime y Javier. Pues nada. Llega May Mendoza a hablar con él. Le pregunta que si los contratos de los muchachos de la anexión todavía están vigentes. Que si no importa que haya habido un camino de administración. Entonces el presidente, el CEO, le dice oye, ¿dónde está ese muchacho humilde? Que yo conocí hace un par de años. Que quería llevar la lucha libre a otro nivel. Y el May Mendoza dice, soy yo, soy yo. Lo que pasa es que ahora tengo otra visión. Ahora estoy más heavy. Que si vengo con los muchachos de la anexión. A lo que todo esto, Jaime Vázquez como que no le gusta lo que está escuchando. Nada. Le dice a May Mendoza que él va a ser la cara de la compañía. De LAWEO. O sea, como decir el main eventer, you know. Y luego de esto, May le agradece. Le dice, ah, tremendo. Me gusta cómo se escucha eso. La cara de la compañía, qué sé yo qué. Pero vengo con los muchachos de la anexión. Dime quién es tu jefe. Le dice, dime quién es tu jefe. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Como que levantando la sospecha. Ya que usted sabe que era Stacy Colón, la original. Que iba a estar ahí metida y ya no está. Ahora es el señor Jaime o Javier Vázquez, qué sé yo. Este, pero, este, el CEO le dice, no, no te preocupes por eso. Eso se va a conocer a su de videotiempo. La cartelera viene ya pronto. O sea, todavía no tienen fecha de cartelera. Y cuando May Mendoza se levanta y se va, ahí viene el detalle cuando Jaime coge el teléfono y llama a una persona que entendemos que debe ser quien está detrás de todo este secreto de LAWEO. Y le dice, mira, estuvo aquí May Mendoza. No me gusta la actitud que él tiene. Ya no es aquel muchacho que nosotros contratamos o que nosotros vimos crecer hace tiempo. Ahora es con una actitud ajogante. Está hablando de la anexión. Está hablando de los contratos viejos. Y le dice con quien está hablando por teléfono, está pendiente, tenga a los muchachos activos por cualquier cosa que ocurra. O sea, que ya se ve que el ángulo o el primer ángulo que van a estar cubriendo en LAWEO quizás es este ángulo de May Mendoza junto a su grupo de la anexión, que son los muchachos de Tamar Davidson, el hijo de Lenisma. O sea, entiendo que está metido en esto de la anexión, porque él es parte, ¿verdad?, del dojo de May Mendoza. Así que vamos a ver en qué termina esto. Quizás ese es el primer ángulo. Lo que sí sigo diciendo que me como que me choca es que no haya personas conocidas dentro de LAWEO, o sea, luchadores de nombre. La aparición de Miguel Pérez, que la comentamos la semana pasada, fue una aparición que para mí es la más grande que ha aparecido por ahora en LAWEO. Miguel Pérez, imagínese, si de verdad no tiene estrella. O sea, LAWEO es hasta ahora, es 100% un producto independiente de muchachos jovencitos. No estoy diciendo que sea mal producto, jamás. Otro video de los que subieron fue el de un luchador haitiano, de origen haitiano, o por lo menos ese es su gimmick, de nombre Lakai. Lakai. Entiendo que está hablando Patuá en el video. Patuá es el francés, ¿verdad? Es como un francés que hablan en Haití. Se ve bastante grande, fuerte el chamaco. No sé por qué se me pareció G-Blac el jegetonero. Pero vamos a darle la oportunidad a Lakai, de verdad, se ve que puede llegar lejos, se ve que es alto. Y el personaje está agufiado. Es verdad, nunca ha habido un personaje de haitiano, luchador. Así que viniendo como que de la isla de Haití, del Caribe, aunque podrían darle como una connotación como de... Tiene un portecito también con el gorrito, como si fuera papachango o algo así. Fíjate, darle un twist, estaría agufiado. No sé por qué. El porte del chamaco se presta como para eso. No sé, fue mi percepción con el gorrito de paja y qué sé yo. Pero nada, vamos a ver lo que hacen con Lakai. Se ve bastante, como dije, grande y fuerte el muchacho, atlético y joven. Y joven. Así que tiene un futuro por delante. Pero nada, Corillo. Estamos locos que el AEW anuncie una cartelera. Ellos siguen subiendo contenido, subiendo contenido sin ninguna cartelera. Es un error, a mi entender. Tú, de la manera que le demuestras al público que tú tienes una buena compañía, es haciendo una cartelera y demostrando que esos luchadores tuyos saben luchar y que pueden llevar el mejor espectáculo posible. Pero la AEW se sigue dejando basar en los videítos, presentándole a la gente lo que va a traer y no trae nada. Así que esperemos que hagan que ya mismito para poder ir allá a la cartelera y juzgarlos personalmente, a ver si el producto es bueno o si es más de lo mismo, Corillo. Así que nada, me despido mi gente. Pásala brutal. Estoy un poquito malo de la espalda, por eso no hemos podido grabar Aljar de la Luna y eso. Pero esperamos que ya mañana, hoy, podamos subir contenido a Aljar de la Luna. Nada, Corillo. Me despido. Pásala brutal. Y como siempre digo, cheque. En esta esquina, Fittix 07 Gaming. Y en la esquina técnica, el enforcer, Sips Rodríguez. Y en la esquina, el garete, Ismael, la cumbre, Flores. Y el luchador frustrado, Val Torres. Y esto es Aljar de la Luna.